Que por qué ven puros carros del año Que por catar me vieron turistando Hola mi gente, pues el día de ahora Andamos aquí caminando Con mi perrita Como pueden ver Bueno, es algo de carros Desde Pues más que nada ando entrenando Las perritas, tengo dos Y las traigo una por una Porque Desde antes se jalaban Que si querían ir Y yo ahora No, ya se andan controlando Antes se estiraba, esta bien mucho Esta era la que más se estiraba Pero el otro día Le hice así Y desde ahí me empezó a hacer caso Y en si ven Ya trae, good girl Ay que hermosa Que hermosa La perrita tiene como 7 meses Y ahora no estaba tan caliente Por eso la saqué ahorita Porque no está caliente Nomás tengo que cuidar Que no se arrimen mucho Ahí donde están las piedras Porque Hay muchas espinitas De esas del zacate Y Pero ahorita la traigo a ella Bueno Vámonos de regreso Good girl Mirenla Antes no hacía esto Pero Antier Que les digo que Le hice así con los zapatos Ya me empezó a hacer Más caso Y ahorita la voy a dejar Ahí en la casa Y me voy a traer la otra La otra Era más tranquila Y se me está revelando Pero miren Ya bien Educadita Se fija para atrás Muy bien Denali Lo bueno es que ahora No está tan caliente Esto la saqué ahorita Y pues también Para distraernos un ratito Bien Ya nomás En lo que tengo que trabajar Es que No ladren Cuando están con los otros perros Porque Se Les llena mucho de felicidad Que si quieren Que si quieren ir Con los otros perros Mira Good girl Denali Wait Denali Wait Good girl Como que se quiere ir La mugrera Pero Es poco poquito Es cuestión de trabajo Pues Hey Denali Wait Mire como ahí Se me quiere revelar Wait Good girl Good girl Ya ven lo que es La magia del zapato Que hace Vente Vámonos Hey Wait Espérate Denali Muy bien Muy bien No Espérate A ver Como se comporta Ahorita La La otra perrita Es que a lo mejor Ya sabe que ya está Ahorita de la casa Pero si se quiere ir Lo que me gusta Es que voltea para atrás Esa es buena señal Así que Ahorita vamos a agarrar La otra perrita A ver Como se comporta Ya se quiere meter Para adentro Vamos a ver Otra perrita Vieron Ayeranla Bien emocionada Ya se quiere salir Espérate Contigo Ya acabamos Chula Ahora Nos vamos a llevar A esta Pero esta es bien Cálmate Princess Vámonos Hey No Tú no Princess Princess Va a empezar A llorar La otra Pero ni modo Se tienen que Entrenar Vente 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 Esta me la voy a llevar Para esta Rumbo Good girl Princess Good girl Princess Saben que ahorita Las saqué a las dos Primero Y hasta Iban jaloneando Pues que compiten Mirenla Va bien calmada Pero cuando andan las dos Compiten de que La otra Quieren ir enfrente No se dejan Esta quiere ir enfrente La otra también Quiere ir enfrente De ella O sea Nomás están compitiendo Porque Ahorita va Bien tranquilito Princess Good girl Good girl Princess Espérame Miren Ya ven Hace caso También estaba Volteando mucho Para atrás Esa es buena señal Ya un ratito Más un ratito Les voy a sacar A las dos A ver Como se comporta Vente Come on Good girl Princess Come on No Vente Por acá Come on Vente Es que aquí Tienen un perrito Por eso Se hace así Ey No No Cálmate Ya ven Cómo se emociona Eso no Eso está mal Aquí ya le corté Más la rienda ¿Por qué no se Puede hacer eso? La otra vez Tenía dado El collar Un poquito Flojo Y se me Soltó La otra Y me tuve que ir Corriendo Hasta la casa Para que sea la casa Pero bueno Que no se me afecta La calle Vente Come on Come on Bueno Dejen el escort Ahorita Vamos a regresar Para atrás Vente Vámonos 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 Come on Yo iré a caminar Más para allá Pero se escuchan Más perrillos Y Va a poner bien Loca Este niño Vente Miren No está caliente Y ya ando desde hace rato afuera Y no estoy sudando Yo Si estoy en el sol un ratito Hombre Volada Empiezo a sudar Pero ahorita No Nada Poquitito Pero Nada Ya no Ajetada La niña No voy tan lejos Porque Pobrecita Si no Ya no Por eso Y ahora Ajetada No Porque Otros días Esta hora Está incalib Aquí vamos Princes ¿Qué traes Princes Princes Ey Calmate Estamos llegando A la casa Vente Voy a la otra ¿Qué traes Hermosa? ¿Qué traes Hermosa? Que Ahí voy Ahí voy Hermosa Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Se emociona Vente 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 Está bien loca Vente ¿Vente tu hermana? ¿Vente tu hermana? Vente Espérame Espérate A ver Espérame Ve con tu hermana Vamos con tu hermana Vente tu hermana Mira Ay ¿Vente Taba Esa hermana Esa hermana Va a dar Un poquito Nieve Miren Para que se refresque Sit down Sit down Sit down Haga A ver ¿Vente tu hermana? ¡Vente! ¡Vente! Vente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.